¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Consuelo Ulloa y me puedes conocer en redes sociales como MiauAstral. Llevo un par de meses sin haber publicado porque necesitaba un tiempo fuera para poder resolver hartos procesos internos, pero hoy, el día del eclipse de luna llena en Libra, estoy sacando este video sobre el eclipse de Sol en Aries que vamos a tener en dos semanas más de como yo lo estoy grabando, pero ustedes lo van a ver cerquita de ese eclipse que va a ser el 8 de abril y lo vamos a tener marcado con una gran cantidad de energía en Aries. Aries, Aries, Aries. Este eclipse no me pude dejar ni salir de este espacio para poder contar qué es lo que viene porque este eclipse viene muy intenso. Tenemos una gran y tremenda acumulación planetaria en Aries porque no solamente vamos a tener a el Sol, la Luna y el Nodo Norte incluidos, que es lo que sucede cuando tenemos un eclipse de luna nueva, sino que también tenemos involucrado a Mercurio Retrógrado. Ese gran, así como, impulsor de esta tendencia a tenerle miedo a los procesos astrológicos, pero que también viene a darnos una nueva energía que está integrando algo que están haciendo. Tenemos también, mucho más lejos, a Venus, haciendo un aspecto en Aries a Plutón, que se encuentra en Acuario. Por lo tanto, tenemos una configuración muy, 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 muy poderosa y muy, muy, muy explosiva. Este eclipse es un gran nacimiento. Aries es el primer signo del Zodíaco y nos habla de todas las posibilidades que nosotros tenemos para poder iniciar la vida, iniciar capítulos de nuestra vida, iniciar una nueva vuelta en la rueda en donde estemos pudiendo cerrar una fase en la cual nosotros estábamos dando mucho más quizás a un equilibrio que no está muy reconocido con quienes somos y que a partir de todo este verano del 2024 hemos estado pudiendo evidenciar que ya no somos los mismos, que tenemos que cerrar estos capítulos, que tenemos que abrirnos a lo nuevo o que, derechamente, tenemos que manifestar las cosas que ya se han abierto dentro de los últimos seis meses. Este eclipse de Sol en Aries va a ser en el grado 18 de Aries junto con el Nodo Norte. Vamos a tener una energía muy precisa que nos va a llamar a visibilizar muchas cosas. Y este eclipse a nivel como, no sé, más transpersonal o más de astrología mundana, un eclipse en donde estemos pudiendo como abrir nuevas puertas, se está dando con demasiada energía que puede tender a doler, que puede tender a hacernos ofender y que puede tocar nuestra propia rabia interior. Tenemos desde febrero del 2024 la conjunción entre Quirón, el sanador herido, el asteroide que representa como esta energía de el cómo me voy a sanar, el cómo tengo que enfrentarme a lo que duele, el cómo yo me represento ante el dolor, en cómo yo me individualizo, muy pescadito al Nodo Norte, que es el eje hacia donde nosotros tenemos que integrar las cosas. Por lo tanto, esta integración no es necesariamente algo amoroso. Esta integración de la herida o esta sanación de la herida o este renacer desde lo herido representa mucho la posibilidad del ser humano de sobreponerse a muchas cosas que tienen que ver con situaciones vinculares que ya no están del todo en equilibrio. El opuesto de Aries es Libra, que es un signo que está regido por Venus, Aries está regido por Marte, por lo tanto son energías muy contrarias, son una energía guerrera versus una energía pasiva, es una energía que quiere actuar versus una energía que prefiere esperar y recibir. Entonces, en este sentido, esta energía que estamos levantando entre Aries y Libra tiene que ver con la concepción de qué es lo que yo soy versus quién es el otro y cómo yo fundo mi vínculo con el otro. Entonces, ya en este eclipse de Luna llena en Libra, estamos viendo muchos cierres de ciclo que tienen que ver con acuerdos, que tienen que ver con formas en las cuales estamos expresando la justicia, con formas en las cuales se ha ido dando el proceso de la injusticia o formas en las cuales nosotros nos estamos dando cuenta de que no estamos recibiendo lo suficiente porque no estamos pudiendo reconocer realmente quién nosotros somos. Entonces, esta conjunción de Quirón y el Nodo Norte, que ha venido dándose desde febrero, marzo, febrero, fue un mes muy de... ¡Enfrenta eso! ¡Enfrenta eso que está al frente tuyo! ¡Enfrenta eso que están haciendo! ¡Enfrenta este nuevo proyecto! ¡Enfrenta este nuevo camino! Entonces, esta energía nos ha llamado de alguna manera a tener que integrar nuevos procesos en los cuales nosotros tenemos que abrir nuevas etapas, en los cuales tenemos que darnos un salto al vacío con cosas que a lo mejor nos dan tremendo terror, que nos dan tremenda angustia, como, no sé, terminar una relación de hace muchos años o decidir cambiarnos de país o decidir iniciar una nueva carrera o iniciar un nuevo propósito profesional o escoger hacia dónde quiero dedicar mi propio camino en mi vida. Pero todo viene desde este reconocimiento interno que Aries ha estado levantando, que ha estado despertando, que ha estado integrando, que ha estado reconociendo. Entonces, toda esta energía que puede estar quizás como ¡Wow! ¡Qué tremendo! que yo ahora me siento como en este espacio de... Tengo que darme a mí lo que nunca me ha dado. Tengo que ser un poco más egoísta y reconocer mis procesos interiores para poder abrirme yo a lo que yo deseo. Este eclipse, por sobre todo, está muy marcado porque tenemos la presencia de Mercurio, que está retrogrado, haciendo una conjunción al Nodo Norte, al Sol y la Luna. Y a Quirón. O sea, Mercurio y Quirón, que los hemos tenido en la semana del Eclipse del 25 de Marzo, el Eclipse de Luna y en Libra, nos ha venido a mostrar a través de palabras que duelen, a través de críticas que a lo mejor pueden ser no solicitadas, a través de comentarios que tengan que ver con ser de otra manera y no poder darnos a nosotros mismos la claridad necesaria o que tengamos golpes de realidad donde las cosas se nos digan francamente y hagamos como todo este proceso de integración. Entonces, esta energía nos puede llamar a que tengamos que integrar algo que duele ver de nosotros mismos. Este duele ver de nosotros mismos tiene que ver con también el miedo a soltar esa vieja armonía, a soltar esa vieja idea de lo que es bueno y lo que es malo, por sobre todo Libra es un signo muy justiciero y que le importa mucho la moral y le importa mucho cómo se hacen las cosas. La forma para Libra es muy importante. Entonces, cuando tenemos a Aries involucrado, tenemos una energía a la que no le interesa la forma. No tenemos una energía que nos llame a decir, ¡Wow! Puedo como ser de alguna manera diferente o preocuparme incluso del otro. Esta temporada nos está llamando a individualizarnos. Por sobre todo este Aries Libra nos está llamando a individualizarnos. Y en este proceso de individualización podemos tener también la baja octava de lo que significa Quirón y el no dolor de Aries, que es sacar desmedidamente una cantidad de rabia, una cantidad de dolor y una cantidad de dolor respecto a la identificación con algo. Yo lo voy a comparar evidentemente con todo lo que nosotros hemos estado vivenciando desde el eclipse que se dio el 14 de octubre en Libra, que abrió básicamente la energía para el cuestionamiento de la injusticia respecto al conflicto entre Israel y Palestina, que evidentemente partió un par de semanas antes, pero que nos ha mostrado a partir de todo lo cruel que se ha levantado que sí hay una situación de injusticia y que sí esa sensación de injusticia está avalada por la transformación de la humanidad en relación a todas estas cosas. Entonces esta transformación de la humanidad respecto a todas estas cosas nos muestra y nos dice ¿yo soy capaz de ver las cosas que yo percibo como injustas? ¿yo soy capaz de ponerme en este otro lugar en donde yo me doy cuenta que hay otra polaridad que está llamando a este equilibrio, que hay otra forma de encontrar y que hay otra forma de reconocer y otra forma de ver la vida que no necesariamente tenga que ver con lo que ya estaba determinado como lo justo, lo correcto, lo armónico, lo que debe ser o el poderío y las formas en las que se ejerce ese poderío. Entonces este eclipse en Aries que va a traernos bastante movimiento porque este eclipse en Aries no solamente va a ser algo que explote una novedad sino que también puede explotar muchas cosas muy difíciles de entender respecto a cómo los poderes del mundo se están configurando para una conjunción que vamos a tener en un par de años más y quizás no tan par de años más, vamos a tener a Saturno entrando al signo de Aries haciendo una conjunción con Neptuno en el signo de Aries. O sea, ese Saturno-Neptuno va a representar un gran ensalzamiento respecto a quién soy y también puede hacer un gran ensalzamiento a toda esta como idea de lo que es la guerra la idea de lo que es el luchar por algo o el avanzar en algo entonces puede ser una temporada bastante belicosa no quiero generar miedo ni nada pero estos eclipses como tienen esta energía quironiana y Mercurio retrogrado ahí involucrado vamos a estar como sintiendo estos dolores de cualquier cosa estas palabras que van a salir mal y van a generar mucho movimiento doloroso adentro de nosotros que pueden ofender a alguien que pueden ser palabras demasiado, demasiado directas demasiado francas que van a generar un impacto de molestia entonces este eclipse va a estar marcado por esa molestia va a estar marcado por esa molestia colectiva y si nosotros nos damos cuenta cómo ha estado operando Plutón en Acuario ahora que ya tenemos planetas en Marte Marte y Venus que estuvieron en Acuario ahí haciendo aguante repitiendo ciclo les sugiero ver qué pasó entre 1790 y 1791 que fue la primera vez que se juntaron Marte, Venus y Plutón en Acuario y vemos procesos como el establecimiento del Banco Mundial o sea, del banco en Estados Unidos que termina siendo normalmente Banco Mundial esta banca que le presta plata a todo el mundo y que al final está endeudadísima y llena de pus y este eclipse a nivel mundano va a ser un aspecto a tres lugares de tres cartas astrales distintas que van a ser muy poderosas de analizar porque tenemos primero la carta de Javier Milei el presidente de Argentina va a tener una confusión exacta a su medio cielo el medio cielo es el punto en donde tú te visibilizas donde tú muestras tu imagen al mundo pero toda la cantidad de chorreras de planetas que están acá te están llamando a individualizarte a ponerte más aguerrido o a enfrentarte a mucha violencia ante el espacio donde te toca ejercer la imagen pública que es ser presidente no voy a hablar en contra de nadie creo que va a ser un llamado de atención al respecto del cuanto del poderío estatal que se ha generado a través de esta figura Javier Milei y su delirio místico perdón nos ha roto toda una estructura nos ha roto toda una estructura de algo que puede representar el colapso de lo que significa una forma de hacer organización política estamos con Plutón en Acuario que Plutón en Acuario te muestra la sombra de las masas te muestra la sombra del poderío y te muestra también la sombra de la concentración del poder versus la humanidad porque Acuario lo rige Saturno igual que a Capricornio no es solamente el pater es la ideología que sostiene el pater entonces puede ser que Acuario esté viviendo un proceso de darse cuenta de cómo sombríamente no está integrando este deseo de normalizar las cosas a pesar de que están tratando de evocar con el tema de la humanidad o el tema de el cómo debería ser así Acuario puede ser bastante fascista Plutón en Acuario nos puede mostrar la oscuridad de nuestros gobernantes la oscuridad de los ideales colectivos la necesidad de transformar lo que significa el espacio colectivo hacia dónde hacia dónde qué es lo que puede hacer que el espacio colectivo se pueda construir desde un espacio que no sea del todo institucionalizado como el Estado moderno que hemos conocido a otra hora y que yo creo que en un par de décadas lo vamos a dar cuenta los cientistas políticos los sociólogos sobre cómo el Estado moderno ya no puede resolver necesidades que van más allá porque son necesidades muy individuales por lo tanto no puede darse toda una como construcción política de las cosas y lo otro que me parece bastante importante es que este eclipse de Sol en Aries va a traernos una confusión exacta con el Quirón de Estados Unidos Estados Unidos tiene a Quirón su herida en la Casa 4 lo que me habla de un origen en donde no está muy claro quién es quién en donde no está muy claro qué significa el ser parte también nos habla de la exclusión a partir de la violencia y nos habla de la incapacidad de sostener un proyecto por sí mismo a pesar de que tengamos muchas personas que están tratando de generar esta idea de lo que significa América este eclipse puede venir por sobre todo porque este eclipse va a pasar por Estados Unidos una gran representación de la división de lo que significa geopolíticamente Estados Unidos hemos visto desde su retorno de Plutón que va a volver a ser entre septiembre y noviembre de este año que hay algo que está decayendo en el imperio que hay algo que se está desarmando en este imperio que hay algo que ya no está haciendo sentido en este imperio y que tiene que ver con este poderío debido a la herida del poderío no tengo poder entonces yo trato de buscar y ser el poder o representar un ideal que al final del día esa representación de ese ideal no es tan así tenemos un país que nosotros vemos en las noticias un país en donde nosotros vemos como mucha prosperidad en un país en donde nosotros vemos muchas como ideas de la cultura pero no tenemos ideas de lo que significa vivir en los guilletos en la pobreza en la diferencia racial en la diferencia hacia los latinos y como todo imperio porque el imperio romano cayó por consecuencia del cristianismo que se estableció como religión oficial y los bárbaros que entraron desde el norte y empezaron a colonizar con otras culturas que no tenían que ver con el panteón cristiano y eso generó una disolución en toda Europa una disolución muy profunda en todo lo que es Europa que confirmó y creó todo un sistema político diferente y eso es lo que yo creo que en 2025 vamos a poder ver esta energía de Aries y Libra también va a aspectar al descendente de Israel Israel tiene ascendente en Libra y tiene el descendente en Aries lo que explica mucho y este eclipse va a estar muy cercano a esos puntos entonces puede ser que Israel también esté enfrentando la construcción de una soledad debido a las formas de actuar no me parecería extraño que emergiera el Estado palestino dentro de los próximos años y que empiecen a equilibrarse todas esas situaciones y que después de 70 años podamos encontrar justicia a los pueblos árabes y que Latinoamérica se fundió entre todas esas cosas nos muestra que hay una relación muy importante entre lo árabe y el mundo entre la visión arábica y el mundo espero en un futuro que los árabes no nos vayan a parar en los aeropuertos yo me considero mujer árabil soy chilena pero lo que se vea no se hurta me paran en los aeropuertos para preguntarme si tengo algún tipo de asociación con algún grupo terrorista y si jamás al caer ahí es como así como nací en Chile no pero sí creo que es un momento en donde Israel se va a empezar a quedar sin aliados en donde Israel va a empezar a dejar de tener personas alrededor que nos generen o que generen un poderío porque todo el mundo no sé hubo un ataque político en Moscú la semana pasada que para mí es como ok where's the clock el Kim Jong-un salió a mostrar las tropas o sea estamos en un momento muy de repetir el siglo XX y si bien no me gustaría que se repitiese el siglo XX creo que para poder llegar al espíritu de la época de lo que significa el siglo XXI tenemos que matar el siglo XX y esto puede representar un nuevo comienzo de lo que es el Seikais del siglo XXI el espíritu de la época ¿qué vamos a lograr? porque tenemos por otro lado la entrada de Júpiter a Géminis que va a hacer un aspecto a Plutón en Acuario y que después va a estar Urano en Géminis haciendo una conversación con Plutón con Plutón en Acuario que va a mostrar otra forma en la cual nosotros vamos a comunicar y como el poderío comunicacional puede representar a las personas o como el poder de las personas va a dar nuevas ideas entonces veo en camino un futuro mucho más colaborativo veo en camino un futuro mucho menos egoico pero para poder llegar al lugar en el que tenemos que estar tenemos que hacer emerger algo que sea distinto algo que sea diferente y que sea acorde a quienes somos nosotros entonces este clip en Aries nos llama a reconocernos reconocer lo que está abierto ver lo que somos abrir la etapa a lo que somos darle la entrada a lo nuevo darle la entrada a lo que quizás a lo mejor puede ser difícil soltar el pasado soltar los viejos acuerdos soltar los viejos trabajos soltar las viejas formas en las cuales se estaba andando el mundo para poder integrar una nueva forma de concebir lo que es justo lo que es correcto lo que es equilibrado lo que es armónico entendiendo que hay una parte y que hay otra parte porque no hay acuergen a un acuerdo si tenía una parte aquí y una parte acá o sea es asimétrico Plutón en Acuario nos llama la simetría Plutón en Acuario nos llama a ver cómo nosotros estamos experimentando esa simetría entonces para poder encontrar este eclipse en tu carta astral tienes que sacar tu carta astral en astro.com o cartanatal.es losarcanos.com no te sirve porque no piensas en diferencias horarias tienes que ingresar tu fecha hora y lugar de nacimiento y va a aparecer el símbolo de Libra o el símbolo de Aries también los dos que van a ser casas opuestas en tu propia carta astral y eso va a abarcar un espacio de una casa en particular que es lo que se ve al medio del círculo si eres Aries de Ascendente porque este horóscopo es de Ascendente esto va a afectar tu casa uno esto va a ser un nuevo tremendo comienzo avance reconocimiento reiniciación investidura apertura a una nueva forma en la que tú te expresas en una forma en la que tú eres una nueva forma en la que el otro tiene menos importancia que el yo soy y eso es bastante importante porque Aries tiene que ser más audaz Aries tiene que abrirse y superar los miedos Aries tiene que abrirse a ser diferente a actuar más en soledad a actuar más en conocimiento si este eclipse ocurre y tienes el Ascendente en Tauro va a ser en tu casa 12 por lo tanto va a ser un proceso de depuración va a ser un proceso de soltar porque vas a tener como toda la energía llamando a que cierres etapas a que cierres procesos a que sueltes miedos a que sueltes el control ante la vida que Aries es como ya vamos a hacer esto vamos 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 quizás es solamente un despertar quizás es solamente un llamado quizás es solamente decir ok ya chao voy estoy recibiendo la información que me hace que yo pueda ser quien quiero ser la casa de Géminis si es que tienes a Géminis descendente va a ser en tu casa 11 lo que va a implicar que va a haber un comienzo en quienes están alrededor tuyo van a empezar a aparecer personas alrededor tuyo que van a generarte quizás rechazo pero yo creo que tienes que tomar el camino para poder ser integrado para poder permitirte verte actualizado en las personas que están integradas en ti y dejar de pensar que con placer va a ser más fácil que entender y decir si eres cáncer este eclipse va a afectar tu casa 10 esto va a ser un comienzo respecto a una nueva posibilidad de llevar tu carrera una nueva posibilidad de cómo vas a poder llevar lo que eres ahora a poder mostrarte acuérdense que la casa 10 es como cuando te hacen una entrevista y sale la cuña y puede ser muy bueno que también abras nuevas etapas la casa 10 también tiene que ver con qué soy dicotómicamente madre hijo parejas viuda separada es una formalización del camino pero que va a tener que hacer espacio y si eres Leo descendente este eclipse te va a tocar la casa 9 lo que va a aumentar este conocimiento respecto a qué deberías estar buscando puede ser que haya un mensaje que te lleve a estudiar algo nuevo o que te den ganas de aprender algo nuevo o que te den ganas de expandir tus horizontes y que digas wow esto me llama me completa y le da un sentido a esta forma en la cual yo expreso mis ideas porque estaba opuesto a la casa 3 si tengo el eclipse en Virgo o tengo el ascendente en Virgo el eclipse en Aries me va a aspectar mi casa 8 entonces esto quiere decir que algo se va a depurar algo se va a morir algo va a cambiar algo no va a tener más sentido algo va a necesitar un equilibrio nuevo algo va a necesitar un nuevo sostén respecto a a cómo tú quieres sostener la intimidad a cómo tú quieres entender esta posibilidad de integrar al otro esta posibilidad de decir ok siento que el otro está de esta forma este eclipse en Libra va a ser en su casa 7 este eclipse en Aries por lo tanto puede ser que aparezcan nuevos seres que te muestren cuán diferente eres tú o que te abras al mundo y te des cuenta de que tu propia conformación de equilibrio no está siendo tan clara entonces vas a recurrir al otro y aparecer al otro para poder entender quién quieres ser y qué quieres hacer si tienes a Scorpio como ascendente este eclipse te va a tocar en tu casa 6 la casa 6 es la casa del cuerpo es la casa de la rutina es la casa del trabajo por lo tanto este eclipse va a ser un despertar para que tú puedas escoger cómo vivir puede ser un impulso de vida puede ser un impulso de decir ¡guau! voy a hacerla pero como tenemos a Libra en la casa 12 en la casa opuesta tiene que ver con soltar el miedo a no decidir a soltar el miedo a no estar aquí a soltar el miedo y decir ¡guau! Dios mío ¿qué estoy haciendo? si tenemos a Sagitario este eclipse a Sagitario le va a tocar en la casa 5 y esto va a ser hueveo detonado porque un eclipse en Aries con casa 5 puede ser que reconozcamos una nueva actividad creativa que reconozcamos un nuevo hobby que reconozcamos una nueva forma de llevar la vida que reconozcamos una nueva forma de hacer lo que venimos a hacer de estudiar lo que venimos a estudiar integrar lo que venimos a integrar entonces puede ser un gran gran momento de pasarlo bien de perderse de huevear de decir ¡ya! ¡vamos! soy espontáneo no tengo miedo a inventar no tengo miedo a pinchar con gente que no conozco no tengo miedo no tengo miedo si tienes el ascendente en Capricornio este eclipse te va a tocar en tu casa 4 lo que va a ensalzar tu autoridad personal ante el mundo si tú tomas el entendimiento de que tu familia debe empezar de una manera diferente o de que tu propio linaje tiene que resolver temas con la rabia o de que tu propio linaje va a tener un cuestionamiento sobre quién quiero ser dónde me quiero parar va a dar muchos resultados para poder mostrar en casa 10 hacia dónde yo me voy a estar mostrando si esto ocurre y tienes ascendente en acuario esto será en casa 3 la casa 3 es la casa de el cómo yo me comunico el cómo entiendo el cómo socializo entonces también puede ser un proceso en donde aparezcan nuevas personas en tu vida en donde aparezcan nuevas ideas creativas en tu vida aprovecha este eclipse para que te inspires con nuevas energías y con nuevos caminos eso es lo más importante y si eres ascendente en Pisces esto va a tener que ver con tu casa 2 el cómo tú te vas a hacer cargo materialmente de ti el cómo tú vas a poder reconocer lo que necesitas para poder merecerte mejor lo que te hace falta y lo todavía lo que no cuaja recuerden que todos estos esclipses que van a estar relacionados con mercurio retrogrado en Aries van a tener imágenes que van a ser dolorosas no van a ser imágenes que van a ser amorosas mercurio en Aries no es amoroso mercurio en Aries es peleón directo franco dice las cosas sin tino entonces esta energía a lo mejor nos puede estar llevando a decir cosas que nos duelen mostrar cosas que nos duelen sacarnos la venda y decir esto me duele mucho cómo podemos hacer para que en ese proceso no nos vayamos a la mierda no nos hagamos cagar en angustia en exceso en evasión en pelea cómo podemos hacer que este aparecer que va a doler no deje la caga existe una forma existe una manera no lo creo pero creo que vale la pena intentarlo vale la pena buscarle la vuelta de tuerca al yo puedo ser y el otro va a ser menos o el otro va a tener menos importancia que lo que yo puedo darme a mí y lo que yo puedo dar al otro todos los desbalances de poder van a traer ese otro que va a equilibrar la balanza ese otro puede ser un otro que duele puede ser una parte de nuestra conciencia que sea dolorosa pero que no necesariamente nos lleva a un mal puerto así que eso eso tengo que decir espero que el mundo no arda espero que se lleguen a buenos acuerdos espero que se lleguen a buenas alianzas pero no dejo de estar expectante a este evento porque va a estar prígido eso recuerda inscribirte a mi video suscribirte va a salir un botón abajo y ese video también puede ser replicado en diferentes formas yo te recomendaría ver este video seis meses después para poder entender y terminar de cuajar qué es lo que ha pasado porque va a ser muy intenso y si quieres seguirme en mis redes sociales quieres seguirme en mi espacio quieres seguirme en en mis de farío cotidiano puedes seguirme en instagram.com slash miau astral y napple baby a superar este eclipse todo lo que vayamos a soltar el libra que no nos permita avanzar que no nos permita generar un equilibrio real en tanto entendemos quienes somos quienes somos no te resistas al cambio no te resistas a lo que está pendiente y ábrete ábrete como la canción de de fito pae abre ahí se las dejo un besito dejadme un comentario dejadme un like y aquí está su humilde servidor cuídense mucho que les vaya bonito adiós